Menores de edad no ingresan, señorita. Yo otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Dame los 5 pesos al estacionamiento, entonces. Ay, tienes un armo, claro, ganas 3 pesos. Perdón, perdón, tráeme al gerente. No le vamos a hacer la seguridad y le estamos explicando. Ajá, tráeme al gerente. ¿Por qué compro en su dirección? Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto, por eso no me lo traes. Tráeme al gerente. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? Ajá, ven. Cierra luego. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita, si le están diciendo que no. Necesito hacer las compras de mis hijos, estás pendeja. Yo soy abogada, voy ahorita a la profejo y a la verla todos. Adelante. Tráiganme a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, para ahorita decirte? ¿Cuál es el suyo? ¿Pero 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 es el suyo? Lástima por usted Jodida a quien pendejo Jodida a quien pendejo Cálmese porque no se le está agrediendo Jodida a quien pendejo ¿Cuál es tu nombre? Tranquilícese Tranquilícese por eso ¿Cómo te llamas pendejito?